Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Estamos de tutanando la bocina. Aquí estoy con el matatán, Robinson Cano, mi panal. Todo bien, todo esa gente que me siga apoyando al hombre aquí, que Dios te bendiga y te pide la bendición. Yo no juego segunda ni primera, pero cuando agarro el baño, te la saco con los 430. Lago 27 con Esteban Victoria. Buenas tardes, bienvenidos a Lago 27 con Esteban Victoria en una entrega más de Lago 27 para todos ustedes. A través de Canal América, la revolución de la televisión dominicana y del mundo. En estos momentos estamos rompiendo totalmente, señores. La verdad, en este 28 de marzo, Domingo de Ramos. Felicidades para todos que la estén pasando bien en casita. Esperemos que este show sea de su agrado. El Lago 27 con Esteban Victoria, siempre rompiendo a través de Canal América, televisión dominicana para el mundo. Señores, increíblemente disfrutamos en estos premios. Viva la juventud 2021, donde tuvimos grandes estrellas del género urbano, del cine. La verdad que fue una noche apoteósica, grandiosa. Primera noche de gala después de todo esto del COVID-19. La verdad que las bendiciones de Dios para todos ustedes. Espero que disfruten de todas estas entrevistas del Lago 27 con Esteban Victoria. Vamos a mandarle un cutter, pum, para que vean esas entrevistas valiosas. En el Lago 27 con Esteban Victoria. Adelante, señor director. Seguimos pateando por los 430 a 27 con Esteban Victoria. Señores, seguimos rompiendo en Premios Viva la Juventud 2021. La verdad que nos engalanan grandes estrellas en esta noche, disfrutando por todo lo alto. Y en este momento ha llegado el momento de dos superestrellas. La Insuperable y Toxicro que están aquí disfrutando en esta noche en Premios Viva la Juventud 2021. La verdad que es un placer tenerlos aquí presente en esta noche. Cuéntanos, Insuperable, cómo te sientes con el calor de tu público, de tu gente, siempre adorándote, queriéndote a cada momento, a cada instante, por tus grandes composiciones, tu talento que Dios te ha brindado. Amén, gracias, pero te hablo muy bonito. Gracias, de verdad. No, me siento muy contenta porque el público latino aquí es inmenso. Y de verdad que le doy las gracias. Seguiremos trabajando para que sigan orgullosos y contentos de nosotros. Amén, amén. Que Dios te bendiga grandemente. Cuéntanos, ¿cómo te sientes con esta nominación en esta noche en un lugar que está lleno de capacidad, esperándote a cada instante? La gente está loca. Desde el primer instante es mencionando La Insuperable. Y todo el mundo está pendiente. Ahí puedo observar una dama que está, todo el mundo está observando para acá abajo. La verdad que te están esperando. Cuéntanos, ¿cómo te sientes con esta nominación de esta noche? Me siento muy contenta y feliz porque mi gente de Viva la Juventud siempre nos tiene pendiente, tanto a Toxicro, mi esposo, como a mí. Le damos las grasas y por eso estamos aquí, un apoyo 100%. Gracias, gracias. La verdad que yo quiero ser millonario, señores. Y quiero pensar en grande como este libro, ¿cómo hacerte millonario? Pensando. La verdad que pensando es que uno se hace millonario. Y las noches, a mí me gusta pensar a la una de la mañana, a las dos de la mañana, como que se piensa mejor. Y creo que esta es la oportunidad de yo leer este grandioso libro a la una de la mañana, dos de la mañana, para poder hacerme millonario solamente pensando, haciendo las cosas positivas, como el A-27 con Esteban Victoria, a través de Canal América, Televisión Dominicana para el Mundo y a través de Relambía FM. La verdad que me siento complacido de tenerte aquí presente en esta noche. La verdad que es un sueño para mí poder entrevistar estas dos superestrellas totalmente. Toxicro, cuéntanos, ¿tú crees que para hacerse millonario, las personas que son millonarias se pueden convertir en arrogantes, como dice el libro? Sí, 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 realmente sí. Es algo como que es natural, pero hay personas que saben reaccionar a tiempo. Porque no tanto ser millonario es el poder que te desee ego. Hay personas que no son millonarios, pero tienen poder, por ejemplo, militares, que se sienten arrogantes. Pero eso es algo que se supera, siempre y cuando tú te pongas de tu parte. La verdad que te auguramos éxitos con este libro. La verdad que no sean 15 mil, que sean 15 millones que llegue en este año 2021, para que esté como el uno del 2021 alante. Y así como están ustedes dos, siempre muy bellos, los sigo en las redes sociales. Y la verdad que me gusta cuando la Insuperable está cocinando, cuando está con su corillo. La verdad que me lo disfruto. Y tú también, Toxicro, la verdad que eres un orgullo para nuestra República Dominicana. Los dos son un orgullo para nuestra República Dominicana. Y yo me siento totalmente halagado de tenerte aquí. Pero quiero preguntarte, ese swing, tú tienes un swing de pelotero. Pero cuéntame, como este show, el A-27 con Esteban Victoria, es un show de béisbol totalmente, desglosando cada lanzamiento, las buenas ejecuciones de las grandes ligas. Y quiero preguntarte si en algún momento tú jugaste béisbol, porque te veo un swing como de campo corto, segunda base. Cuéntame. Tengo muchos amigos peloteros como son Osuna, Martes. Incluso esa chaqueta es de mi línea de ropa nueva que viene ahora. Que es más para peloteros, raperos. Oye, pero cuéntame, cuéntame de eso, porque eso tiene que estar en el A-27 con Esteban Victoria a través de Canal América. Cuéntame. Sí, estamos trabajando de la mano de mi estilita que se llama Yoa, que vive aquí en los Estados Unidos. Y espero muchas cosas grandes, ya ustedes saben. Gracias. Que Dios te bendiga grandemente, a ti, insuperable. Eres un ejemplo para la mujer dominicana. Y no solamente la mujer dominicana, sino para todas las mujeres de este mundo. Que Dios te bendiga grandemente y que sigan felices. Seguimos pateando por los 430 A-27 con Esteban Victoria. Seguimos en el A-27 con Esteban Victoria. Espero que estén disfrutando de estas entrevistas de Premios Viva la Juventud 2021. Vámonos con el próximo. Le voy a lanzar un cambio de velocidad a mi director. Seguimos pateando por los 430 A-27 con Esteban Victoria. Señores, nos sentimos engalanados en esta gran noche de Premios Viva la Juventud 2021. Y nos engalana en este momento Anderson, uno de los actores más grandiosos que lo seguimos en todas esas series importantes de Pablo Escobar. La verdad que nos sentimos engalanados los dominicanos de tenerlo presente en esta noche. ¿Cómo te sientes con este calor humano? Vale, vale, vale. Estoy muy feliz, muy honrado. Me siento, no sé, no tengo palabras para describirlo. No me lo esperaba. Muy contento. Realmente siento un gran amor por toda la República Dominicana. La verdad, espero ir pronto, visitarlos y, bueno, recibir todo ese cariño, todo ese amor y entregarles de igual manera todo ese aprecio que me han entregado. De verdad, gracias y gracias. Gracias. Un saludito para la gente de El A-27 con Esteban Victoria y Canal América Televisión Dominicana. Este es un show de béisbol y de farándulas, de entrevistas a artistas, así como grandes personalidades como lo eres tú. Un saludo para todos ellos. Bueno, un saludito para todos mis hermanos. Les deseo lo mejor. Este premio es para todos ustedes. De verdad que todo el apoyo, toda la generosidad, todo lo que estoy recibiendo en este momento. De verdad que hace fortalecer mi trayectoria y espero pronto ir a visitarles y compartir con ustedes. Un abrazo, un beso para todos. Gracias, la verdad, por permitirme esta mini entrevista a través de Canal América Televisión Dominicana para el Mundo. Gracias, te auguramos éxitos en tu carrera profesional. Eres uno de los grandes y eres bueno. Gracias, que Dios te bendiga grandemente. Muchísimas gracias, mi hermano. Hasta luego, gracias, gracias. Seguimos bateando por los 430 A-27 con Esteban Victoria. Tremendo trabajo de Anthony Robert en las cámaras. La verdad que fue una noche grandiosa. Premios Viva la Juventud 2021. Y ahora me voy con el lanzamiento que hizo popular a Mariano Rivera de los Yankees. El Cotter, mi director, le lanzaré un lanzamiento famoso de Mariano Rivera. El Cotter. Seguimos bateando por los 430 A-27 con Esteban Victoria. La verdad que tenemos un grupo apoteósico totalmente por todo lo alto, señores. El grupo que está rompiendo mundialmente. El grupo de ahora con nosotros en el A-27 con Esteban Victoria a través de Canal América. Cuéntenos, muchachos, cómo se sienten con esta nominación de esta noche. La verdad que ustedes se lo han ganado, pero por encima de los 430, hablando a nivel de pelota. Me gustó eso. Estamos en pelota también. Más que agradecido con Papá Dios, con Stanley, todos los organizadores de este bonito evento. Premios Viva la Juventud siempre por tomar en cuenta este humilde proyecto. Nosotros siempre agradecidos y orgullosos de estar aquí participando. La verdad que te gusta la pelota. Cuéntanos, porque este programa es de béisbol, farándula. El sueño mío era ser pelotero. Cogí mucho sol, mucho concho, mucha guagua, pero Dios quiso que no fuéramos por la música. Pero yo vivo la pelota, la sigo, la veo, me encanta. Tengo hasta potalita de pelota. Oye, pero en sentido, ¿qué posición jugabas? Shortstop. Shortstop. Oh, Fernando Tatis Jr., cuéntanos, ¿qué tú opinas de este gran dominicano, Fernando Tatis Jr., que se ha apoderado de las grandes ligas? Yo pienso que si la MLB le da libertad a Fernando Tatis y a todos los peloteros, van a cambiar el juego, lo van a poner más interesante y mucho mejor de ver, porque el juego es muy largo y de verdad que tiene mucha competencia y nos gusta mucho. ¿Alguna vez lanzaste, fuiste lanzador? Porque mayormente los shortstop tienden a ser lanzadores primero. Sí, yo era shortstop y lanzador. Si jugábamos dos juegos, a veces jugaba shortstop y a veces lanzaba también. Si te tocara enfrentarte a Fernando Tatis Jr. en cuenta de 3 y 2, ¿qué lanzamiento tú utilizarías? ¿La bola recta de cuatro costuras, dos costuras, el slider o la curva? ¿O le daría base por bola en cuenta de 3 y 2? Si no hay nadie en primera, yo le tiro un cambiecito a ver si se ahorca y lo mando para primera. Oye, pero bien, te defendiste bien, la verdad, bacano, la verdad. Pero en este momento están rompiendo, pero de grandes ligas totalmente por los 430, 430, el grupo de ahora, que es uno de los grupos típicos, totalmente más poderosos que existe en el mundo con tanto mambo, tanto sabor. Cuéntanos, ¿cómo ustedes logran tener tanto sabor para conectar con el mundo entero? Bueno, bueno, de verdad que muchísimas gracias por la entrevista. Y bueno, cada uno de nosotros lo llevamos a la sangre, mayormente nuestros familiares son músicos. Y también nosotros vivimos lo que hacemos y siempre tratamos de... Lo que nos impulsa más es tratar de llevar la calidad, la máxima calidad posible al público. Nos sentimos muy contentos por tomarnos en cuenta otra vez. Por cuarto año ya, estamos aquí de nuevo, gracias a nuestro público y a toda la aceptación que hemos tenido. Por eso estamos aquí. Gracias. Amén. Las bendiciones de Dios para ustedes. Le auguro éxito en su carrera, como lo están haciendo siempre, de que sigan rompiendo y representando este género típico, pero con un mambo explosivo. Seguimos bateando por los 430 AO 27 con Esteban Victoria. Seguimos en el AO 27 con Esteban Victoria en este domingo 28 de marzo, día domingo de Ramos. Así que me voy a ir en este momento con uno de los lanzamientos que hizo popular a Pedro Martínez, rompiendo con su recta de cuatro costura. Ahí voy a mi director. Seguimos bateando por los 430 AO 27 con Esteban Victoria. La verdad que me siento totalmente complacido y con mi amigo El Pesado que está conmigo aquí, señores. Un gran profesional que me ha abierto las puertas también para grandes entrevistas, como a entrevistar a Juan Lagares, señores. Un gran pelotero de nuestra República Dominicana que brilló totalmente en esta serie del Caribe. Y, señores, el hombre se la comió. Juan Lagares. Cuéntanos, ¿cómo está Juan Lagares? ¿Está bien? ¿Está tranquilo? Está bien, está con los Angelinos ahora mismo. Oye. Te mandó saludos el otro día. Oh, me mandó saludos. Un saludo para Juan Lagares, señores. Un orgullo de nuestra pelota dominicana en las grandes ligas. Y no solamente en las grandes ligas, sino también en nuestra liga invernal de la República Dominicana. Recuerdo esa gran tarde que hablamos con Juan Lagares vía telefónica, gracias a mi amigo El Pesado. Muchas gracias. Una entrevista que está dando de qué hablar porque está publicada en mis redes y la gente la está haciendo suya en TikTok en estos momentos. Sí, señores. Y déjame irme con mi papá, señores, porque el Gordo es mi papá. El Gordo es el responsable de traerme en estos medios. Yo nunca pensé en mi vida estar en estos medios y gracias al Gordo estoy aquí. Gordo, cuéntanos, ¿cómo está esta noche? ¿Cómo te siente la algarabía? Una de las noches más grandiosas de premios Viva la Juventud. Se siente la armonía, se siente el calor de nuestro público en esta noche. Cuéntanos. Me siento contento estar aquí en estos premios con El Pesado, con DJ Jeremy, con el equipo, con el staff. La gente de Nueva York Radio en la casa. ¿Se entiende? Esteban, que ha estado conmigo desde el comienzo también. Charlie Valens. Charlie Valens. Charlie Valens, señores. Mi personal, Charlie Valens. El saludo de parte de Esteban Victoria. Señores, tengo otras personalidades muy importantes en este momento. Uno de los DJs también grandiosos de nuestra ciudad. Un negociante, un empresario, un joven empresario que siempre está brillando en esta gran ciudad, en esta urbe de New York. Cuéntanos, ¿cómo te sientes esta noche? No, una vaina bien. Como dice DJ Gold, lo mismo personal activo. También DJ Jeremy, uno de los duros, señores. Cuéntanos, ¿cómo está esta noche aquí el calor? Gold, echa para acá para que sigamos interactuando con nuestra gente bella. Bueno, hay mucha gente hoy aquí. Gracias a Fortunato por invitarnos. Y sobre todo, gracias también por nominarnos. Estamos en la nominación, gracias a Dios. Ya desde la tercera o cuarta temporada de Activo Radio Show. Gracias a Dios. De 1 a 4, estamos ahora mismo transmitiendo por la cadena de Charlie Valles. Oye, duro el hombre. Sí, así que muchas gracias a la gente que nos siga apoyando. Oye, tenemos aquí, señores, el responsable de que el género urbano llegara profundamente por el mundo, porque en los tiempos que estaba caído, él tenía un espacio en el superpoder con Bebeto. El hombre, no había Viagra, no había nada, señores. Y este hombre, caído, y llegaste para resucitarlo en este momento. Gordo, señores, estamos relajando, pero de verdad que muchas gracias por la oportunidad, maestro. Desde los tiempos de playa estamos trabajando, ¿verdad, Gordo? DJ Gordo, con su programa Activo Radio Show. Estamos aquí en Nueva York, Nueva York Radio. A tu orden, para lo que necesite, estamos abiertos. Tú sabes que estamos a través de Canal América, Televisión Dominicana para el Mundo. Este programa se transmite todos los domingos a las seis y media de la tarde en vivo, y se repiten los lunes en República Dominicana entera a las diez de la mañana. Seguimos pateando por los 430 A o 27 con Esteban Victoria. ¡Wépale! Seguimos disfrutando en el A o 27 con Esteban Victoria, y con esta curva me voy a comerciales. ¡Llévatela! Seguimos pateando por los 430 A o 27 con Esteban Victoria. Cuando se trata de calidad, no compares Caribbean Southern Cuisine Restaurante, localizado en el 527 de Stanley Avenue, Brooklyn, New York, con sus teléfonos 718-975-2301. Cuando se trata de calidad, solo existe un lugar en Brooklyn, New York, Fidesz Corp, la mejor corporación de taxis para todos los taxistas de New York, con mecánica en general. Simplemente pregunte por Nene o por Stanley, en el 533 de Liberty Avenue, esquinita Hendry Street, con sus teléfonos 718-927-0001. Fidesz Corp. Seguimos pateando por los 430 A o 27 con Esteban Victoria. ¡Wey! Seguimos en el A o 27 con Esteban Victoria, alegre totalmente con una algarabía, que esto no da para más, señores. La verdad que me siento orgulloso de llevarle a ustedes todas estas entrevistas que tuvimos en Premios Viva la Juventud 2021. Señores, increíblemente, todo el mundo llamándome. Tengo el teléfono explotándoseme en estos momentos. Todo el mundo está loco con esa entrevista de la insuperable, la mami del suague. La verdad que se la comió totalmente. Totalmente. Y también, señores, el libro, el libro, ¿Cómo hacerte millonario pensando? De Toxic Cross, señores. Un libro que ya lo estoy poniendo en práctica a la una, a las dos de la mañana, porque me gusta pensar a esa hora, de noche, oscurito. La verdad que, señores, muy valioso. Ya voy por la mitad del libro y el libro me está gustando totalmente. Señores, le auguramos éxitos a Toxic Cross con este libro, ¿Cómo hacerte millonario pensando? Señores, vamos a seguir disfrutando de todas estas entrevistas que tuvimos en Premios Viva la Juventud. Ahora me voy con un slider. Seguimos pateando por los 430, AO 27 con Esteban Victoria. Seguimos rompiendo en esta gran noche de gala, Premios Viva la Juventud 2021, donde nos engalanan grandes estrellas de nuestra música. Y en este momento, Malafe acabó de romper esa tarima. Dejó esto caliente. Cuéntanos, Malafe, ¿cómo te sientes en esta noche de Premios Viva la Juventud? De esta algarabía, de ese calor que te da tu público día tras día por tu gran música, interactuando con tu público, con tu gente. ¿Y cómo te sientes de estar nominado en esta noche en Premios Viva la Juventud? No, no, súper orgulloso. Tú sabes que nosotros somos unos obreros de la música. Tratamos siempre de mantener los que nos gusten altos y siempre tratamos de hacer buen trabajo. Yo súper contento de estar aquí. Mi hermano Stalin siempre es un apoyo incondicional hacia mí. ¿Y por qué no apoyarlo a él también de la misma manera? Estamos aquí compartiendo y veo mucha gente importante aquí, la cual veo que se han disfrutado mi música. Eso es súper importante. Y lo que viene ahora es un nuevo comienzo para Malafe. Vienen muchos temas nuevos. Tenemos un tema nuevo que se llama Voy a Seguir, que ya está en todas las plataformas digitales. Y seguimos trabajando, hermano, bien fuerte. Amén, amén. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por permitirnos esta mini entrevista a través de Lago 27 con Esteban Victoria, a través de Canal América, la revolución de la televisión dominicana. Este programa se ve todos los domingos a las seis y media de la tarde a través de Canal América y en República Dominicana se repite a las 10 de la mañana los lunes. Así que, Malafe, te auguramos éxito en tu carrera. Muchas gracias. La verdad que nos sentimos halagados de que nos dé esta mini entrevista para Canal América y el Lago 27 con Esteban Victoria. Gracias. Claro que sí, mi gente. Un abrazo, lo quiero. Así que síganme en las redes sociales, Mala.fe en Instagram, Mala.fe en Instagram. Así que ya lo saben, lo quiero. Ya lo saben, a romper. Seguimos pateando por los 430. Lago 27 con Esteban Victoria. Seguimos en el Lago 27 con Esteban Victoria rompiendo y ahora nos vamos con este lanzamiento de nudillo. Seguimos pateando por los 430. Lago 27 con Esteban Victoria. Señores, seguimos rompiendo en esta gran noche de gala. Premios Viva la Juventud 2021. Y nos engalanan en esta noche grandes estrellas. Entre ellas, uno de los que puso el merengue típico a sonar, a romper, a de tutanar la bocina. Con nosotros, Robert Vargas. Buenas noches, mi hermano. Estamos celebrando este premio de la trayectoria de Robert Vargas. Ahora mismo pegado, número uno en TikTok, en tendencia, ya tú sabes. Amén, amén. La verdad que te auguramos éxito. ¿Cómo has sentido el calor de tu público en esta noche aquí en Premios Viva la Juventud? ¿Y cuáles son tus planes futuros para este 2021? Bueno, ahora mismo estamos grabando lo que es el video de Moñeñón. Y tenemos cuatro temas más que vienen nuevecitos. Entre ellos Romántico, que nunca he grabado Romántico. Viene un tema de Ana Graviel, durísimo. Oye, pero bien, pero tú estás rompiendo, estás innovando. Viene otro tema, viene un par de temas de Robert Vargas, lo que es la trayectoria. Ahora, ya ustedes saben, Robert Vargas sigue en la cima y vamos a brindarle lo mejor que quiere ese público a través de Dios, que es lo mejor. Dar un ching del Moñeñón, dos segundos del Moñeñón para nuestra gente dominicana de Canal América. Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El Moñeñón, que le ande la tristeza, mujer, te gusta a ti. Que te vale el bombo, te vale el bombo. ¡Uepa! Gracias, mi hermano. Que Dios te bendiga, agradezco. Seguimos bateando por los 430, AO 27, con Esteban Victoria. Señores, seguimos con el AO 27, con Esteban Victoria. Espero que hagan disfrutado estas entrevistas. Para el próximo programa les prometo más entrevistas. Así que vamos a seguir adelante, señores. Lamentamos el fallecimiento de Miguel Guerrero, la migra, que falleció en esta semana. Gran amigo de mi amigo Anthony, el productor de este show, mi compañero de trabajo. La verdad que le deseamos lo mejor. Anthony, sigue adelante. El show debe continuar. Sé que eras tu mejor amigo. Y vamos a disfrutar en este momento. Vamos a ver quién era Miguel Guerrero, la migra. Fue un gran ser humano totalmente, que ayudó a muchas personas en los términos de inmigración. Ayudándolo a hacer sus papeles legalmente. Un merenguero de nuestra República Dominicana. Vamos allá. Dice lo que pasa Miguel, que todo lo queremos saber. Ahora le voy a enseñar. ¿Qué fue? ¿Cómo se mata el gusano? Se levantan las manos. Haciendo un movimiento sensual. ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. ¿Muere el gusano? ¿Muere? Ya se muere el gusano. ¿Muere? ¿Muere el gusano? ¿Muere? Ya se muere el gusano. ¿Muere? ¿Muere el gusano? ¿Muere? ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. ¿Muere el gusano? ¿Muere? Ya se muere el gusano. ¿Muere? ¿Muere el gusano? ¿Muere? Ya se muere el gusano. ¿Muere el gusano? ¡La migra! Miguel. ¡La migra! Lamentamos totalmente, señores, la pérdida de este gran personaje merenguero, Miguel Guerrero, la migra. La verdad que el show debe continuar, vamos a seguir adelante. Mis más sinceras condolencias a todos sus familiares y amigos cercanos como Anthony Robert, que fue uno de sus mejores amigos. Que en paz descanse, hermano. Señores, nos vemos la próxima semana en otra entrega más de Lago 27 con Esteban Victoria. Que la pasen bien, la bendición es de Dios para todos ustedes. Estamos de tutanando la bocina. Aquí estoy con el matatán, Robinson Cano, mi panal. Todo bien, ¿qué es? Toda esa gente que me siga apoyando al hombre aquí, que Dios te bendiga y te inspira de bendición. Yo no juego segunda ni primera, pero cuando agarro el baño, te la saco con los 430. Lago 27 con Esteban Victoria. Lago 28 con Esteban Victoria.